Quienes hayan paseado por el centro de Madrid, además de disfrutar de una tarde primaveral, hoy han podido escuchar música de jazz. Este fin de semana el Festival de Jazz de Madrid ha salido a la calle desde Callao hasta la Plaza Mayor y ha sido toda una fiesta. Tienen acento madrileño, pero espíritu de Nueva Orleans. Nueva Orleans está en el corazón de cada uno. Siempre nos quedará París y Madrid. La spirit jazz band no ha podido encontrar escenario mejor. Desde Callao hasta la Plaza Mayor, pasando por la Puerta del Sol, esta tarde las calles de Madrid han retumbado a ritmo de clarinete, saxo y trompeta. Nuestra misión es dar a conocer el Festival de Jazz de Madrid, que se realiza desde el 17 de octubre al 15 de noviembre, más o menos. Los niños se lo pasan pipa, dando palmas, se les va quedando algo, con lo cual, aparte de las discotecas, pueden escuchar otro tipo de música. Y como un flautista de Jamelín, pero a lo jazzístico, estos músicos han conseguido arrastrar a una auténtica multitud por las calles de Madrid. Y quién sabe si no conseguir nuevos aficionados al jazz entre los más pequeños. Desde esta Nueva Orleans a lo madrileño, para Telemadrid, Lorena Mena.